Vamos con nuestra primera ponencia de la tarde. Nuestra primera ponente, seguro que tiene unos padres muy responsables que le dijeron sí, lo de actuar y lo de la tele está muy bien, pero estudia algo. Y vaya que si estudió, es licenciada en Economía y tiene un máster. No hagas ningún chiste, Arturo, no hagas ningún chiste, no hagas ningún chiste. Tiene un máster en Comercio Internacional. También es actriz, presentadora de televisión y la persona que mejor explica la economía en este país, sin engañarnos. Con lo cual, pa' política no la van a llamar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso para hablar de la actualidad a Marta Flitsch. Hola, hola, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Me dejan después de Arcano, con lo cual, venga, la película se llama Hashtag Suerte. O sea, todo va a ser una puta mierda a partir de ahora. Me llamaron para Tecnológica y me dijeron vente a hablar de cosas divertidas, de pensiones, digo, ¿en serio? ¿De economía? Y digo, bueno, pues nada, yo turista, yo vengo aquí y yo tal. Comentaba Alfonso que vamos a sembrar una semilla de cosas importantes para hacernos reflexionar y tal. Bien, yo vengo a hablar de que sin pasta no hay nada. Me dijeron, habla de pensiones, habla de economía, habla de actualidad, de lo que quieras. Y entonces dije, bueno, pues lo que me están pidiendo a gritos es que hable de los presupuestos generales del Estado, que lógicamente es lo que vertebra la sociedad. O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Porque realmente lo que define y lo que decide qué vamos a hacer como país, qué se va a invertir en tecnología, en IMAX de Masí, en políticas sociales, etcétera, etcétera, son los presupuestos generales del Estado. Y rápidamente me gustaría explicaroslos. Ahí está. Son cuchillos. Joder, no, qué mala gente, tío. Arcano. Bueno, bien, básicamente los presupuestos generales del Estado constan de como vuestra casa, de unos ingresos y unos gastos. En este caso, digamos que representan el 38% del PIB, los ingresos, y el 38% del PIB, los gastos, que lo vamos a ver enseguida. Estamos al nivel de Rumanía y de Bulgaria. ¿Vale? Venga, suerte. Entonces, en nuestro... No, es que es muy fuerte. Y también luego, en temas de trabajadores pobres, estamos al nivel de la India. Venga, un beso, Mariano. Venga. El caso es que en los presupuestos generales... Gracias. Me encanta el aplauso. ¡Arcano! No, no, que tengo 20 minutos. Joder, tengo aquí un cronómetro aquí. Me quedan 18. Joder, venga. En el caso de los impuestos, ¿qué es lo que nos recaudan? Es como, esta que guay, vamos a aportar todos pasta para los presupuestos generales del Estado. Vale, si no fuera porque solo aportamos pasta a las clases obreras y las clases medias, que, para vuestra información, no sois clase media. Vale, no pasan a yo tampoco. Bien, entonces, se recaudan a través de unos impuestos y, concretamente, en este caso, son impuestos regresivos. Quiere decir que no aporta más pasta al que más tiene y solo aporta la pasta el 75% de la gente que tributamos en IRPF, ¿vale? Con lo cual, las rentas del capital, pues, no tributan y esto es una muy mala noticia, ¿vale? Luego, llegaremos a algo positivo. No sé si voy a llegar a ello, pero lo voy a intentar. Bien, y el tema de los gastos, que, como os decía, también es un 38% del PIB, que, bueno, dicen, bueno, como hay poca pasta, pues, lo vamos, bueno, representa básicamente lo que es el Estado de bienestar. Es decir, bueno, recaudan unos impuestos, yo pago una pasta, pues, lo van a tener que gastar, digo yo, no sé, a lo loco, en educación, en cultura, en hospitales, en plan, no sé, voy a la farmacia y no me cobran un cojón de vaca, bien. Esto puede parecer lógico, pero no es así del todo, ¿no? Por ejemplo, los recortes en gasto social tienen que ver mucho con cómo se decide gastar la pasta. El gobierno o las políticas de derechas, es que yo soy más roja que un dolor, ¿eh? Yo ya, yo lo dejo ya de antemano, por si acaso hay algún error, lo disimularía un poco mal, pero, bueno, soy bastante de izquierdas. Entonces, porque me interesa la gente, una cosa muy loca también. Bien, entonces, los principales recortes han sido en educación y sanidad y como estamos en tecnológica, digo, pues, voy a levantar el ánimo, ¿eh? Bien, se ha recortado en Imas de Masí, dice, no, ha subido la partida presupuestaria, igual que la de la Casa Real. Bueno, bien, no exactamente así, ¿no? Porque realmente lo que se ha hecho ha sido, hay una cosa que se llama presupuesto presupuestado y otra cosa que se llama presupuesto ejecutado. Entonces, en Imas de Masí han dicho, vamos a subir un cero coma fulanito de tal. Bien, lo que pasa es que lo que dicen que van a hacer, es muy loco lo que os voy a decir, ¿eh? Lo que dicen que van a hacer, es luego no lo hacen. ¿Eh? Pero voy a recapitular. Presupuesto presupuestado. Yo voy a hacer presupuesto ejecutado. No lo hago. ¿Vale? Esto es así. Bien, entonces, de lo que dicen que van a incrementar de Imas de Masí y lo que van a gastarse, realmente solo se gastan el 29% de lo que habían dicho que se iban a hacer. Pero como no nos acordamos y nadie dice, eh, ¿te has dicho qué? Bueno, lo digo yo. Bien, no pasa nada. Soy cómica, no pasa nada. Bien. Dentro de Imas de Masí hay una cosa muy loca. Dicen, bueno, es que claro, si se invierte en Imas de Masí, a lo mejor se invierte en innovación tecnológica y mandan a la gente a la calle, ¿no? Bueno, pues, también es una cosa extremadamente loca también porque se ha visto estéticamente y pragmáticamente, se ha visto que en los países en los que menos tecnología se introduce, más gente se despide. Por lo tanto, la tecnología da más empleo. Una explicación podría ser la inteligencia artificial. El 85% de los directivos piensa, piensa, ¿eh? Directivos y piensa no son oxymoron. Bien. Piensa que la inteligencia artificial provocará una importante ventaja competitiva, es decir, que mejoraremos como país y no se tendrá que recortar los salarios, cosa que a Montoro sería guay comentárselo. Bien. La inteligencia artificial debe potenciar el ingenio y las capacidades humanas, no sustituirlas. La inteligencia artificial debe ser transparente, todo el mundo ha de entenderla y ha de ser responsable. Es decir, tiene que ayudar y tiene que ir de la mano del ser humano. ¿Pueden volver los científicos a España? No. No con este gobierno. Bien. Volvamos. Es bonito tener sol. Es bonito. Esto tiene mucho que ver con el IMAX de Masí, ¿no? Que también forma parte de la tecnología. En este país tenemos una cosa, un activo que es maravilloso, que es el sol. Y que es precioso porque, bueno, aparte de que vengan alemanes a emborracharse a nuestras playas, que está muy bien, bienvenidos sean, ¿verdad? Porque no rompan nada, joder. Es que, hostia, en su casa no rompen nada, tú. No se mean en las calles. Yo he ido a Inglaterra y no se van meando por las esquinas. A ver, se emborrachan igual, pero más bonito, tío. Es diferente. Bueno, el caso es que, bueno, pues tenemos sol y, claro, que somos un país, sobre todo Tenerife, las islas, es un destino fantástico para los turistas. Lo que pasa es que, paradójicamente, no tenemos un turismo de calidad en el que los márgenes de beneficios que ya se tienen se trasladen a los salarios. De las personas que están trabajando. Entonces, por un lado, estaría guay que, de una forma, se pudieran trasladar para que las personas viviéramos bien y para que se pudiera desarrollar el sector turístico, que sería interesante. Y, por otro lado, también estaría muy bien el poder decidir si yo, que soy ingeniero técnico en diseño industrial, por ejemplo, me quiero dedicar a poner copas. Estaría guay. O sea, en esto consiste la libertad. ¿Cómo se podría hacer? Pues, dándole un valor añadido al modelo productivo. Y esto podría incluir en el mix de las eléctricas la energía renovable, que es el sol. Y dicen, joder, es que el sol se acaba, por la noche no hay sol. Vale, entonces, cuando se te acaba la batería del móvil lo tiras. No, ¿verdad? Hay unas cosas que se llaman baterías. Venga, suerte. Entonces, si esto lo introducimos en el mix tecnológico, o sea, en el mix de las energéticas del oligopolio, en este caso, que no debería ser un oligopolio, pues moraría bastante porque pagaríamos menos luz. Y además, una cosa muy loca, se podrían generar 300.000 puestos de trabajo y 29.000 millones de beneficios. Oye, ni tan mal, ¿no? Teniendo sol que es gratis y que es de todos, no sé por qué cojones lo tenemos que pagar, ¿verdad? Bien, pensiones. Me dicen, ah, habla de pensiones. Hostia. Bien, os voy a decir, no las vais a cobrar. Que no, que es broma. No, no es broma. Me quedan 12 minutos para putearos. No, vale, venga, va, en serio. El gobierno ha dicho, hostia, os voy a cobrar las pensiones, que es que digo, me ha entrado el sentido común porque he visto a un montón de gente manifestarse y voy a perder votos. Hostia, voy a tener que pensar en esto, ¿no? Y entonces ha dicho Ciudadanos, no, es nuestra idea, no, cállate, a ver. Vale. Luego ha llegado el PNV y ha dicho, no, yo he ganado. Vale. Bien, el gobierno ha dicho, no, las pensiones son sostenibles porque vamos a poner un impuesto digital a Google, a Facebook, ¿eh? Y la Unión Europea ha dicho, eh, venga, suerte, no sabemos si lo vas a poder hacer para el año que viene, pero, bueno, por buena intención que no sea. Y luego han dicho, van a ser viables porque por un ahorro, por menor rescate las carreteras. Se conoce que Montoro dijo, a ver, espera, a ver el sol, la lluvia, que me he equivocado en el cálculo, que no había que rescatar tanta cifra en carreteras, que era un poquito menos y con eso lo vamos a poner ahí para las pensiones. Y un ahorro por menor intereses de la deuda. Eso es decir, claro, como ahora somos, ha bajado la prima de riesgo, es un concepto muy loco, en plan, como ahora somos más fiables, en plan, que pagamos nuestras deudas, dicen, ah, pues te voy a bajar la penalización que tienes por pagar tu endeudamiento, ¿no? Sería como el tipo de interés de cuando nosotros nos compramos una casa, una hipoteca, lo que sea. Sería nuestro Uribor, ¿no? La primera riesgo, un poco, por decirlo así, por aterrizarlo. Lo que pasa es que resulta que ahora como los precios del petróleo, como Trump, es que Trump se ha metido en una guerra, ¿vale? Ahora, entonces, como van a subir los precios del petróleo y no van a poder bajar más los salarios porque ya los han bajado a tope, no vamos a poder ser más competitivos por este tema y entonces esto no se va a cumplir. ¿Eh? Sigo con las buenas noticias. Venga. Qué bien. Menos mal que tenemos Ron, ¿no? Aquí. Bien. Vale. No, es que es muy loco, es muy loco. Entonces, bueno, básicamente, las pensiones podrían ser viables si se cambiara el modelo productivo para poder generar mayor productividad, mayor valor añadido y, por lo tanto, incrementar los salarios e incrementar las cotizaciones y poder aportar más a las pensiones porque antes lo que pasaba es que la gente le dio por follar en una época determinada y entonces, digamos, no, esto es muy loco, le dio, vamos a follar, háganos paña, malta, yo qué sé. Bueno, entonces, digamos que se producen varios momentos de estrés presupuesto. Qué desgracia, te ha hecho lo de follar. Ey, eres guapo. No va. Ey, estamos trabajando. Basta. Bien. Entonces, digamos que hubo una serie de dos picos de estrés presupuestario que se van a producir en el año 20 y pico y en el año 40 y entonces, ¿qué pasa? Que antes con un sueldo se podían pagar dos pensiones porque los salarios eran muy altos y las cotizaciones también lo permitían, pero ahora, con cinco sueldos no se puede pagar una pensión. Entonces, lógicamente, por un lado, tienen que aumentar el sueldo y, por otro lado, hasta que esto se produzca, puesto que el cambio de modelo productivo lleva su tiempo, tiene su aquel, lo que se tiene que hacer es cumplir la ley. Hay una ley en la refundada Ley de la Seguridad Social que dice en el artículo 109 que dice que en momentos de estrés presupuestario hay que crear impuestos. Crear impuestos, pero no a las personas que hayamos rescatado a los bancos, que es que ya tenemos el rescate en plan, dame un crédito, tío, si te rescato ocho veces. O sea, no, sino a las rentas del capital. Unas rentas que no están grabadas, o sea, las rentas, para que os hagáis una idea, esto se está improvisando. La renta, soy arcana, la arcana de la economía. Bien. Están las rentas, las rentas del... Claro, las rentas... No, al final ya verás. Bien. Las rentas son... Las rentas del trabajo más las rentas del capital. Entonces, si los del trabajo ya estamos aportando, coño, las del capital, ese de Montoro, de verdad. En fin. Bueno, el caso es que efectivamente son sostenibles si de pronto introducimos unos impuestos al capital que garanticen eso. Luego sería guay que en una cosa que se llama Pacto de Toledo que dice que las pensiones no pueden subir más allá del 0,25% y por lo tanto nos tienen que referenciar al índice de precios del consumo, al famoso IPC. Sería bonito revertir esto porque si tenemos para salvar carreteras pues tenemos para el otro, ¿no? O sea, aquí lo follamos en la puta al río, ¿no? ¿Cómo es esto? Hostia, no sé si se puede decir esto. Estoy en streaming. No, me hacen así. Bueno, que me retracto en directo. No haberme contratado, tío, es que tú también. Es que vaya huevos, macho. Bien. Y luego también sería bonito porque el gobierno ha dicho, oye, porque se reunieron Albert Rivera y Mariano esto no es un chiste, es cierto. Y entonces Mariano dijo, no quiero subir las pensiones y Albert dijo, sí, las que sean más bajas, que tampoco es que nos implique mucho, las subes un 3%, los otros un 2%, los otros un 1%. O sea, que los días pares suben una, los días sin pares suben las otras, ¿vale? No pasa nada. Y en realidad era para que los pensionistas se quedaran bizcos en plan, bueno, ¿salgo o no salgo? Me infestan, me no entiendo nada. Bien. El caso es que llegó el del PNV y digo, sacó así, ¡boom! ¿Puedo decir eso? No puedo decirlo, no puedo decir nada. Madre mía, sí se puede, y no se pudo. Madre mía, de verdad. ¿Tengo unas ganas de volver? ¿Por dónde iba? Bueno, total, que llegó el del PNV, que es un vasco, dijo, me rompo, igual te rompo un tronco que te subo las pensiones. Y ya está, y la subieron. Bien. El caso es que Mariano no se lo ha comentado la Unión Europea todavía. Y le ha mandado los presupuestos generales del Estado ahí raros. Porque a nosotros nos ha dicho, oye, vamos a eliminar el factor de sostenibilidad. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso? Bien. Eso es que si vives más te quitan pensión y si vives menos te dan la que te toca. Es decir, te gratifican por palmar. ¿Vale? Que tiene mucho que ver con recortar en sanidad para que mueras antes. Con lo cual, son súper coherentes, tío, yo no sé. Vota a PP, tío. Bien. Entonces, han dicho en España, vamos a quitar el factor de sostenibilidad. Lo que pasa es que no se lo han dicho a Merkel todavía. Así que, bueno, bien, veremos lo que sucede. Hostia, que bien voy de tiempo. Si me queréis preguntar algo, no tenéis cojones. Es muy divertido. Vale. La nota positiva sería que las cosas se pueden hacer mejor. O sea, básicamente, digamos que los presupuestos, igual que la economía, no solo son las estadísticas. A mí me hace mucha gracia cuando economistas que se tildan de derechas dicen que, bueno, que estadísticamente los pensionistas no están pasando un mal rato o que la gente no está en exclusión. Cuando uno de cada cuatro estamos en exclusión, o sea, estamos en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Básicamente porque las estadísticas no reflejan la realidad de que a lo mejor un pensionista está alimentando a seis personas en su familia, ¿no? Entonces, esto es bastante injusto. Entonces, te quiero decir que los números, en términos absolutos, no tienen ningún sentido. Lo que tiene sentido es humanizarlos, porque bajo mi punto de vista el ser humano no está hecho para rendir cuentas ni para hacer una reverencia a la economía. Es al revés, la economía es la que tiene que velar por los intereses del ser humano. Con lo cual, cambiamos a los actores políticos que están manejando la pasta y a lo mejor en lugar de robarnos, pues, yo qué sé, se obra el milagro, no tengo ni idea. El caso es que hay soluciones, llegamos un poco tarde ahí asfixiados y tal, pero bueno, bajo mi punto de vista se deberían incrementar los ingresos a través de impuestos, no para la gente que ya los pagamos. O sea, insisto, no hay nadie aquí que sea clase media. Es como, yo soy clase media, no eres clase media. No, te crees que eres, pero está bien vivir en Matrix. Vale, tú vas a trabajar si no eres clase media. Pájate IRPF, no eres clase media, ala, adiós. Vale, incrementar los ingresos, o sea, incrementar la imposición a riqueza y a intentar que no se puedan eludir impuestos y no, o sea, estos que besan tanto la bandera y tal, en plan, hostia, besa menos la bandera y paga más impuestos, joder, para que mis hijos puedan ir al cole. No tengo hijos, pero podría tenerlos. Va, no, no insistas, te he dicho que no. Vale, sería grabar las rentas del capital a través de impuestos de sociedades porque hay una cosa muy bonita que casi se me olvida comentaros y es que, ah, no, ya hemos pagado el rescate a los bancos, ala, ya no me quiero acordar de eso. Bien, estamos en streaming, ¿no? No voy a nombrar a nadie, pero que sepáis que con una sola entidad, gracias a las provisiones que tienen que hacer después del tema del rescate, oiga, provisiones no vaya a ser que luego te tengamos que volver a rescatar. Esto se lo pueden deducir del impuesto de sociedades y hemos dejado de ingresar por este impuesto en una entidad bancaria 1.800 millones de euros este año. O sea que, seguimos pagando el rescate, gracias. Me voy a despedir con un abrazo y un aplauso enorme, ya verás. Bien, ¿y los gastos? Obviamente, se tiene que incrementar el gasto social porque de nada sirve manejar un presupuesto si no es para ayudar a las personas. Últimamente, generalmente, se manejan o el austericidio que se ha producido ha sido porque se ha hecho una política procíclica, es decir, si va bien la economía me gasto, si no va bien la economía no me gasto. En este caso, no va bien la economía se ha producido la austeridad presupuestaria y ahora que ha habido un crecimiento, sin embargo, no se ha trasladado eso a la sociedad. Bajo mi punto de vista lo que se tiene que hacer es cuando la sociedad está pasando un aprieto lo que hay es que invertir en la sociedad para que nadie se quede rezagado. Y sería muy importante que se desbloquearan los 200 millones de euros que hay para la ley contra la violencia de género, que es un pacto de Estado que una vez más no se ha cumplido y que solo se han dotado 80 millones y que el resto lo dejan a las comunidades autónomas y a lo mejor en Tenerife dicen hostia, pero es que si no nos hacen los ingresos a cuenta no podemos gastar más. Con lo cual, están dejando una responsabilidad de algo súper vital, súper importante y vertebrador para la sociedad como es este tema, el tema de la igualdad. Las mujeres se quejan por todo. Y ya está. Y el tema de I más de más sí, pues lógicamente la tecnología y con esto termino porque venimos a hablar de esto, la tecnología es parte fundamental para el progreso, para el desarrollo y por lo tanto para el crecimiento. El crecimiento por sí solo no vale para nada sino que tiene que implicar un desarrollo donde toda la sociedad podamos integrarnos. Así que, nada, como algo positivo os digo que sería posible si no fuera porque lo que pasa es otra cosa, pero me encantaría poderos, pero por lo menos os he hecho reír un rato, ¿no? Así que, ¿no? Tú y yo al final. Gracias. Me quedan 56 segundos para el aplauso. Oye, un minuto te ha sobrado. No, no, es el puto aplauso. Ah, claro, como Rafael. Tú, abre los brazos. Bien. Como Jesucristo. Oye, gracias por dejarme hablar, menos mal que es en streaming. ¿Te tengo que ir ya? No, no, no. Ah, qué bajón. Que ya sé por qué algunos políticos mienten cuando hablan de esto. Yo veo esto en el telediario, cierro mi casa y me voy a Uganda a vivir este tipo. ¿Sabes qué pasa? Que generalmente no te cuentan la verdad. O sea, el otro día me entrevistan y me decían, ¿por qué los economistas no se los entienden? Digo, por dos motivos. Estoy todavía en 19 segundos. Por dos motivos. Uno, no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Motivo dos, no quieren que te enteres de lo que están hablando. Bien. Oye, ¿cuál es con el que te vas a casar? 20 minutos y has ligado con... No lo sé. Yo miro lontananza por si hagas... Por si alguien se identifica. Hay quien cae. Cariño, te quiero. Tengo un marido, ¿vale? Oye, ¿sabes para qué es esta movida? Esto es... Espero que tengáis preguntas para Marta y a lo largo de toda la tarde yo voy a salir aquí cuando acaben las ponencias y voy a lanzar esto al público para quien tenga una pregunta. Sí, lanzarlo directamente. He firmado una cláusula que no me responsabilizo de nada. Si os cae y vais a hacer la pregunta tenéis que hacerlo por la parte negra y muy cerca, ¿vale? Para que se os escuche bien. Así que voy a decir la pregunta esa complicada de ¿hay alguna pregunta en la sala para Marta Flitsch? ¿En serio? No hay cojones. No hay cojones. Te voy haciendo yo una. ¿En qué momento se dañó todo esto? ¿Por qué no somos como los nórdicos? Tiene que haber un momento en el tiempo... Porque no nos suicidamos tanto. Ah, claro. Porque tenemos sol. Claro. Pero tiene que haber un momento en el que todo esto se fue al garete. Sí, pues se produjo cuando pensamos que era buena idea el recortar... O sea, pensamos que era... En el momento en el que hay una Europa de dos velocidades... Hostia, me voy a poner súper mierda. Pero bueno, no pasa nada. En el momento en el que hubo una Europa de dos velocidades en la que Alemania, etcétera, y otros países están en una fase de crecimiento y nosotros estamos en una fase de bajas competitividades y que no llegamos y que estamos ajustando a través de los salarios y demás, se produce un desequilibrio absoluto. A nosotros lo que nos interesa es una política económica y al resto de Europa otra. O sea, me refiero a los países periféricos y a los países... Te estás aburriendo un montón. No, no, no. Pongo mi cara de intensidad. Vale, vale. Entonces, básicamente, no se cubrieron las necesidades que en ese momento necesitaba España, aplicaron la misma receta a todo el mundo y a nosotros para una gripe, pues... O sea, nos dieron una aspirina y nosotros teníamos un tumor, tío. Ese sería un poco... Qué bajón. Termino aquí súper en alto. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo que dice el canca. ¿Alguna pregunta? Que yo quiero lanzar esto. Venga. Quiero que no, que no me preguntéis que me quiero a mi puta casa. Pues nos lo has dejado muy claro. Muchas gracias, Marta Flitz. Oye, gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.